La última carta de estas predicciones, a ver, qué bonita, qué bonita es la carta del mundo, este número 21, esto es realizaciones, alcanzar cosas buenas, que todo lo maravilloso llegue a ustedes, eso sí, cuidado, es una carta también que me habla de la parte de la ilusión, es decir, ya, yo tengo un proyecto, sí, yo sé que me va a ir maravilloso y lo voy a hacer y haga lo que haga me va a ir bien, no, No, todo lo que hagas tiene que ser pensado, proyectado, una estrategia y ¿por qué? Porque si además tienes una energía que te va a concretar en positivo y mezclas las dos cosas, o sea, chiquillos de Pisces, lo que ustedes busquen lo van a conseguir y otra cosa, en el amor, los afectos y eso van a ser florero de mesa, es decir, van a llegar a un lugar y todos van a decir, ¿y quién es? Pero qué bueno, las mejores vidas para todos los signos, que nos vaya maravillosamente bien y recordemos siempre, si nos portamos bien, atraemos lo positivo, si hacemos obras de amor, Dios y las energías positivas. Muy buenas, le queremos un aplauso, cita Pesaño, consejo para estos tres meses y Martín ya está en otra parte de nuestro estudio para darnos un consejo para todos ustedes.